Imagínate que a nosotros nos invitaron a un matrimonio, ¿verdad? Y tú sabes que hay mujeres que les gusta hacer sus pies de soltera en un lugar donde hay estricta, ¿sí me entiendes? Como hay mujeres de que no. Yo le dije a Eduardo que si a él, ajá, de pronto, él no se ponía celoso, porque él dice que él no es celoso. Y tú viste la broma que él me hizo a mí, que ajá, que yo razoné, etc. Pero él dice que él no es celoso. Entonces yo me gané un show de triples en casa en una emisora, en un sorteo que hicieron. Entonces yo ahora le voy a decir a él para ver porque él dice que él no es celoso. Entonces vamos a ver cuándo hace la reacción de él. Ay, no. ¿Qué es? ¿Qué está hablando? No, que ya le estoy diciendo aquí a ver que hay hombres que son celosos, celosos, celosos. Que no, no puedo hacer nada porque es una celadera. Pero yo le digo, ay, vea, amor, ¿qué tú me haces eso? No, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque mira, yo le estoy diciendo a Abraham, si nosotros nos llegáramos a casar, más adelante, si llegara a casar eso. ¿Verdad? A ti te ponés, tú te ponés celoso porque la despedida de solteros y ellos hablan en un lugar de triples. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es tu vida privada. O sea, ya es tu despedida, ya sabes, uno le tiene. ¿Y celoso para qué? Ahora, el que se pone celoso es porque no tiene seguro lo que tiene ahora. ¿O lo hagan? Ay, es que me quita esa reina, un p***o ahí. Así, así, así. Y a la última hora son hasta él. No, pero yo mi despedida no la quiero así, yo quiero un, el que el estrépore me lo hagan y en mi casa. ¿Cierto? No, si quieres que te vayan, te vas a arrancar, eso ni me va, ni me viene. La verdad es que la verdad es que uno, vamos a hablar. Ay, mano, estos son hombres que son cobardes, que le quieren miedo a la mesera o a la relación, no se siente seguro lo que quieren, es la verdad, es lo que quieren. ¿Estás viendo la verdad que no me acuerdo? A mí eso no, no, la verdad es que no. Y tú puedes ir cuando tú quieras, no me hagan esas, pero... Es más, tú te vas a jugar, a ver una vaina de esas. Esos son los males que tienen el músculo tan abogado. Claro. Tú vas a ver una vaina de esas así y yo me quedo viendo hasta los Simpson, no pasa nada, no pasa nada. Es que no, eso es mi comida, no. El p***o es que se ponen yo, el p***o, 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 el p***o. Ya vi que te amo celoso. No, no, me di cuenta que es verdad, Valen es mi celoso. No, no me va a ni me bien, ¿cómo estás? Amor, ¿y el p***o? Bueno. ¿Mario? Tú me resolví, yo le di a mí porque no le soy. No. Lo que pasa es que yo te iba a decir, yo me gané, te hicieron un sorteo y yo me gané. ¿De qué? Pero me va a dejar terminar. ¿De qué? Ah, ya vi que sí, mira. Tiene un sorteo donde rifaron un show de triper y yo me lo gané. ¿Te lo ganaste? Claro. No, no, no. Personalizado porque lo hacen aquí en la casa. ¿Te lo hacen aquí? Sí. El show. ¿Tú no te la pones a ver la madre? No. No, 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 ya me la madre porque ya me he ido por aquí. ¿Ya viene? Sí. Son los mares que son así, que bailan y esa baila así. Ajá. Que tienen músculo, te la por ahí. Claro. Claro, tú no estás concentrado. ¿No? Tú eres celoso, ¿no? No. No puedo pasar. Ya, la que se está comiendo toda la noche eres tú. Y por eso no me quitan nada, ¿no? Ajá. Listo. ¿Cómo vas, alguien? ¿Y a alguien? Yo pensé que tú eras celoso. Ah. Yo pensé que tú eras celoso. ¿Qué es? Oye, a alguien que es, que me extraña, a alguien. Si tú en España no conozcas a Madrid. ¿Y a alguien que? ¿Tú crees que el padre va a aceptar? ¿Tú eres más cósico? ¿Tú eres más cósico? No, yo eso no le paro ahora. Yo voy a dar y conto otras cosas que tú vas a salir con un man. Ahí sí, pero... ¿Pero qué en la casa? Pero en la casa. Yo que estoy en pie eso, eso no es nada. ¿Hasta él no puede entrar? Sí, o no, yo digo, ya ven. Eso no, a mí no me hace nada. A mí no me hace nada. Unos momentos después. Ah, yo digo. Ahí busca. ¡Vaya! Mamá de la burla. ¿Qué es eso? Oye, si a Jesucristo, si Jesucristo resucitó a Lanzar, no sé que no lo resucitó. No, joder, ¿y este qué le hace la vaina esa? Oye, parece una pelotita que se hagan con la pauta. Oye, que hayan atapaluzas. Oye, tú le hagan una rima. No, tú creo que te hagan una maldad. Oye, ¿tú qué es? ¿Cómo está la vaina? Si a Dios le estaba en esta rama, sólo se le hagan una rama, se le hagan una rama. ¿Alguien puede estar aquí? No, oye, ¿qué le hace la vaina a ti? El no es. El no es. ¿Y entonces qué le hacen aquí? ¿Tú qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? ¿Qué le hagan? No sé, me contrataron para venir aquí, no sé. Mierda, si no lo sabía, no estaba aquí. ¿Qué le hagan acá? ¿Qué le hagan acá? ¿No te lo jodos, en serio? No, yo decía. Oye, ¿qué le hagan aquí? Vamos ahí. jajaja dale hermano se confundió esa era la broma que tú me ibas a hacer esa era la broma que tú me ibas a hacer fíjate que no estoy celoso fíjate que en verdad fíjate igual si me entiendo que voy a ser yo celoso oye pero es verdad que me la gané eso es verdad el todo de vaina esa claro bueno pasé que no te manden otro jajaja una hora después jajaja y se ha demorado ah? se ha demorado me decía que ya estaba yo le dije es para donde está el tarro rojo me buscamos no veo asomate tú no te puedes asomar no vale bueno cielos que macizo buenas conmigo es la casa 623 y y eso y que no te dije que me gané en el sorcio en la vida y y y y y y y y y Mi mujer esposa, no te siente en otra hoja, eh Se emocione y también tiene la palma Pues quiero llegar a la cídstra siquiera, no, aquí la hay, yo no, nada ¡Ay, madre! Acá que me la suave, ¡eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esta vez era así, ¡ohja! ¡Ya sabes! ¡Esta vez toda la estaca! ¡Ay, si la baja! ¡Esta cosa es una hoja! ¡Ey, ey, ey! ¡Jóbala suave! Jóbala suave ¡Jóbala suave! no ay 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 tu ¡Viva! 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 ¿Y saben qué pasa? Si no dejas que lo hagan, tienes que pagarse. ¿Tengo que pagarse? Claro, solo $100,000. ¿Cuánto? $200,000. No, Amany, terminame. ¿Qué te dijo eso? ¿Entonces quién te lo paga? No, 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 no le terminaste todo eso. No, vale, no, no te vas a poner otro, mañana lo pierdes. Vamos. No, 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 no... ¡Viva! Si me hagan mi puta. Te lo paga.